No me hablas, tesoro mío, no me hablas y me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ve que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, llena mi camino, sufrirá Pero deja que me hacen tus labios en un solo momento Y después me voy y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Aún siento el fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentías si tus besos ojos lloraban por mí Hablame, rompe el silencio, no ve que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino, sufrir y penar Pero deja que me hacen tus labios en un solo momento Y después me voy y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Eso, bravo